Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un video de cómo obtener su piña bebé Y si está ahí, si se dan cuenta, tiene su tallo, no está pegada a la piña Como muchos dicen, así nacen las piñas Entonces me han preguntado, ¿cómo obtuve estos resultados? Ahí podemos ver la piña Es muy sencillo Aquí tengo tres rabitos de piña, o bueno, coronas de piña Lo único que tienen que hacer, chicos, es quitarle las hojitas que están aquí abajo y dejar el tallo, como pueden ver Aquí ya tiene raíces Son como de un centímetro las raíces, todavía no está lista para pasarlo a tierra Aquí vemos que están unas raíces más chiquitas Las tengo aquí yo así, en un botecito con agua Aquí tengo esta otra, que está más grandilla Esta ya tiene como de dos o tres centímetros las raíces Aquí las podemos ver Esta ya mero está lista para pasarla a tierra Pero recuerden siempre quitarle estas, porque como estas ya se echan a perder Contaminan el agua Y al contaminar el agua, pues ya ¿Cómo se llama? Se arruina el agua y pues se echa a perder nuestra piña Siempre hay que quitarle las hojitas secas Y aquí tengo otra Se dan cuenta, esta está más grande Está verde Y si se dan cuenta aquí al centro Tiene las hojas verdes y van creciendo O sea, esta piña nos va sirviendo Y si nos damos cuenta aquí las raíces Esta ya está lista para sembrar Ya tiene las raíces como de cuatro centímetros Casi cinco centímetros Aquí vamos a quitarle estas otras Y si se dan cuenta las tengo en 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 botecitos que todo el mundo puede tener en casa O si no tienen botecitos Pues agarran una botella Y le ponen agua Aquí en esta me falta agua Hay que ponerle un poquito de agua Aquí Yo prefiero transparentes para ir viendo las raíces Y si el agua se pone turbia Pues ya nada más se le pone Se le cambia el agua En este caso Pues no puedo ver Pero como vemos Ya es la La piña más grande que tengo Con sus raíces más grandes Ahí vemos sus raíces Así que ustedes pueden hacerlo en casa chicos Pueden hacerlo con sus hijos Este es un proceso muy largo Sí, muy largo La piña que todos comemos en casa Se tarda de 18 a 24 meses En estar lista Ahora A nosotros va a ser un proceso mucho más largo ¿Por qué? Porque no le estamos poniendo ningún fertilizante Ni nada A nuestra A nuestra piña Le podemos poner un poco de plátano Y todo eso Pero Como esto es un proceso largo Luego se nos olvida Así que Dale like a este video si te gustó Compártelo con tus amigos Para que sepan Cómo crece una piña Y cómo tener sus propias piñas Y si se dan cuenta Este es un bote Como estos de De 8 litros De 9 litros De De yogurt Ahí pueden sembrarlo ustedes Y si se dan cuenta No ocupa realmente mucho espacio Y si no tienen Un jardín en casa Pues pueden empezar así Así que Like Bye